mira cómo corren esos niños el día de hoy amigos pues venimos aquí a esta hora del día como ustedes ya vieron los vídeos anteriores que estuvimos grabando ahí donde dimos a conocer esta humilde casa verdad esta humilde vivienda que está totalmente arruinada de todo de todas partes tanto de las paredes como del techo incluso si ustedes pueden darse cuenta y el techo está completado con con nylon verdad miren ahí esto que ustedes ven aquí es nylon y también a sus alrededores podemos observar aquí aunque es nylon verdad pero gracias a una ayuda de varios suscriptores entonces aproximadamente dos o tres suscriptores no son muy bien enterado ya que esas personas pues están comunicadas con el nelson entonces ya en el próximo vídeo estaremos dando a conocer cómo son exactamente esas ayudas que recibimos entonces amigos cuando venimos a grabar esta casa y fue porque nos pidieron apoyo verdad nos pidieron ayuda y para que los apoyáramos en algo para poder hacer su casa verdad amigos entonces esta familia es bastante grande con varios niños pero no tienen recursos suficientes para hacer una su casa un poquito más y mejor verdad entonces nosotros nos acercamos y decidimos empezar a hacer algo ahí con las ayudas que habíamos recibido entonces miren aquí pues es donde ellos viven literal verdad entonces ya en los vídeos anteriores se dieron a conocer y miren tienen una puerta no tienen una puerta y pues a esos esas son sus camas para todas aquellas personas que no que no vieron que no vieron que no vieron en los vídeos anteriores pues les vamos a dar a conocer una vez más aquí que ellos pues no tienen una cama en específico verdad están completas con tablas sabes qué es lo que pasa de que ellos tal vez no tienen para comprar sus camas y ellos mismos las fabrican esas son elaboradas por sus propias manos ya son elaboradas por sus propias manos y si te das cuenta de algo mira este palo que saca fácilmente se puede caer mira este del cadito también exactamente corren el riesgo de que puedan caerse pero también vamos a la inteligencia de los padres que no los quieren ver durmiendo en el suelo también así es y miren mucha el invierno ya se acerca y miren esos esos hoyos que hay en el techo de sus casas pueden observar ahí cómo se ve la claridad donde entra el sol verdad esos son los hoyos que hay y esta es una de las camas que usan para dormir en el techo se aduermen en el aire se puede decir sólo le hicieron una forma de cama le pusieron unas tablas y unas y unas chamarras hay unas sábanas como ustedes le llamen entonces pero gracias a dios que ya tenemos que un una ayuda para iniciar verdad solopos y algo que quieras agregar bolsa y solopos que en realidad lo que hay que pensar es en los niños que están acá verdad que son varios niños y si nos damos cuenta ellos son los que lo necesitan muchas veces las personas dice ah pero los padres pueden trabajar pero pensemos de que los niños también necesitan cuidado así es necesitan estar con sus padres ser cuidados y hay muchas veces los padres dejan a sus hijos en la casa y se van a trabajar y por eso es de que a veces ocurren cómo decirles que que tratan mal a los niños con las otras personas entonces si nosotros podemos ayudar a una persona pues hagámoslo verdad que gracias a dios todo tiene su recompensa y recordemos de que hoy puede ser por ellos y mañana puede ser por nosotros así es bueno entonces vamos a salir de aquí del interior del domicilio y por aquí tenemos a la a la familia que están haciendo sus sus tortillas miren por aquí están los niños y para su información amigos estamos por aquí con doña tomás ahora ya tomás a como estamos echando la tortillita de maíz a esto así es ya casi la hora del almuerzo de bueno entonces amigos vamos a seguir por aquí y para informarles también este vídeo es de que ya tenemos una parte de material verdad entonces y miren por aquí está este este poco de blog que se compró y por aquí está don chabelo también entonces y como ya lo vieron en los vídeos anteriores que estuvimos sacando las medidas de cómo iba a ser su cuarto o su casa algo curioso mira esta tierra es bien dura bastante que cuesta que entre el asadón y todo verdad la piocha y fíjate que mira son inteligentes le están echando agua para que la tierra aguarde mira si mira a ver como le está costando pero a echarle el agua mira que fácil se ve se afloja va exactamente entonces amigos miren ustedes vieron que le sacamos las medidas a su casita la que está ahí la que ya no sirve entonces adiós gracias que teníamos una ayuda y disponible para usarla en cualquier familia que lo necesitara entonces decidimos usarla aquí y si usted está ahí con el deseo de poder ayudar para poder continuar construyendo esta casa pues lo puede hacer verdad si usted tiene el deseo en su corazón de poder ayudar para seguir comprando material y seguir pagando el albañil pues se les agradecería mucho ya que sólo compramos lo que está al alcance lo que teníamos y pues les voy a contar lo que está en planes ahorita para lo que alcanzó el presupuesto es para cinco hiladas de blog verdad entonces qué quiere decir eso que va a ir una hilada de blog enterrado en el suelo y cuatro hiladas para arriba eso quiere decir de que la casa cholopo puedes dar ahí más o menos la altura de que van a quedar los cuatro hiladas de blog de acá ajá van a quedar verdad eh pues prácticamente ponerle un ejemplo aquí acá creo que tienen ajá por ejemplo cuatro hiladas de blog mucha miremos aquí uno dos tres cuatro entonces sí pues la verdad que con esta barra verdad cholopo no va a ser ni muy alto pero en realidad me dice me di cuatro eso es lo que va a quedar aquí afuera pero aparte lo que va a estar adentro verdad no pero van a ser cuatro hiladas de blog para afuera para arriba ajá y una adentro hubo una adentro una, dos, tres, cuatro 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 acá ajá en realidad viéndolo acá quedaría acá sí hasta aquí miren exactamente esa va a ser la altura más o menos que va a llevar esta casita de ahí lo vamos a completar con las con las láminas viejas que tenemos que el Don Chabelo en esa covachita ajá se van a poner alrededor las otras láminas verdad exactamente se van a poner como como pared porque gracias a dios y a las personas o sea al presupuesto que había verdad eh está el dinero para poder comprar las láminas para el techo así es entonces con esas láminas que están ahí y las tablas que ellos tienen se va a poder eh poner alrededor de la casa exactamente entonces el presupuesto ah Don Sabino usted usted sacó un presupuesto total de lo que se lleva en la casa verdad aquí un presupuesto total del block de todo lo que se lleva digamos que todo fuera del block no lo sacó no eso no solo las las cuatro hiladas para arriba tres hiladas tres hiladas van a ser nada más ah y una enterrada dos enterradas dos enterradas van a ser ah yo pensé que solo una enterrada le iban a dejar aquí van a quedar dos enterradas pero como allá el terreno está así ve ajá solo una ajá el terreno que así está bien pero si se emparejara quedan dos siempre sí ajá o le echara relleno ajá ya ya bueno entonces amigos ahí estamos eh sinceramente miren a la dali también está trabajando aquí bueno entonces y como decíamos gracias a dios que eh vamos a iniciar aquí con con la este construcción aquí de el de la casita vemos allá Danielita que está también apoyándonos el día de hoy entonces amigos eh miren estábamos ahí sacando eh un presupuesto de de la cantidad de material para que ustedes estén enterados también si desean y tienen el deseo de su corazón poder ayudar a esta familia pues pues